Nicaragua El poder es tu voz Sin justicia No hay paz No hay progreso social Democracia Ni justicia El poder es mi voz Sin justicia No hay paz No hay progreso social Democracia Ni justicia Y no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia No hay paz No hay progreso social Democracia Ni justicia El poder es mi voz Sin justicia No hay paz No hay progreso social Democracia Ni justicia Y no te olvidaremos El poder es tu voz Somos Somos el medio de comunicación de mayor referencia en el occidente de Nicaragua Informate en Radio Darío en los 89.3 FM en nuestro sitio web y las redes sociales Radio Darío Renace de las cenizas Innova y se transforma en el contexto histórico por la libertad de prensa y expresión en Nicaragua Las noticias más importantes de la vida social política y económica están aquí Hacemos la cobertura más completa desde el lugar de los hechos para llevarle a usted las noticias más importantes del acontecer nicaragüense Informate en www.radiodarío893.com y síguenos en Facebook, Youtube, Twitter e Instagram Hola amigas y amigos bienvenidos a esta edición informativa en Radio Darío en nuestra plataforma digital Te saluda Francisco Torres Tapia Iniciamos con las informaciones Además de exigir la liberación de las y los prisioneros políticos y reafirmar a su lucha por las semanas de abril de 2018 de libertad, justicia y democracia Los reos políticos excarcelados de los aguadores realizaron esta mañana una rueda de prensa para enviar un mensaje al régimen de Daniel Ortega Rechazamos cualquier intento del régimen de usar a nuestra excarcelación como una muestra de normalidad o reconciliación En Nicaragua nada está normal vivimos bajo un estado policiaco expresaron los aguadores Rechazamos cualquier intento del régimen de usar nuestra excarcelación como una muestra de normalidad y reconciliación En Nicaragua nada está normal vivimos bajo un estado policiaco El pueblo de Nicaragua sigue sufriendo día a día asedio, muerte, persecución y censura toda esta violencia es la que ha generado una grave crisis económica ya profundizado grandes problemáticas como el aumento de los femicidios y la delincuencia pues la policía se dedica a perseguir botellas de agua en lugar de proteger a la población nicaragüense creemos en una solución cívica y no violenta ya sea por la negociación política como una o por una salida electoral sustentada en una reforma electoral profunda con las condiciones necesarias que garanticen la credibilidad del proceso por todo ello por todo ello son los viables si hay un cese total a la represión por parte del régimen una recuperación plena de las libertades ciudadanas incluida la libertad de organización y movilización Darío Noticias El lunes la cámara nicaragüense del sector lácteo Canizelac realizó una denuncia pública sobre el robo de un contenedor de quesillo de aproximadamente 72 mil dólares el hurto ocurrió el 13 de diciembre del año pasado a menos de un mes del asalto funcionarios de Canizelac insisten ante las autoridades correspondientes en que se debe esclarecer el hecho refiriéndose al robo para enviar un mensaje de estabilidad a los empresarios y los productos de exportación en relación al robo de un contenedor el contenedor tiene una carga valorada en 72 mil dólares esta eventualidad se dio el 13 de diciembre a las 6 de la mañana metro antes de llegar a la rotonda del paisillo este hecho se dio mediante la intercepción de la rastra que iba rumbo a El Salvador con una exportación de quesillo ese contenedor fue hurtado e inclusive se llevaron toda la documentación legal del contenedor no solamente fue un robo al contenedor sino un robo de la documentación legal que acredita o le da la validez para poderse exportar a ese producto ¿verdad? lamentablemente este hecho ya ha transcurrido un mes y no y no hemos logrado tener mayores avances ni conocemos mayores avances por eso nosotros hemos estado insistiendo ante las autoridades competentes a que el esclarecimiento de este de este hecho es fundamental para continuar o para mandar un mensaje de 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 estabilidad hasta cierto punto en la parte de exportaciones porque recordemos que este corredor en el que se dio este robo es un corredor donde se transporta la mayor parte de la carga de exportación de Nicaragua Darío Noticias En 2020 Nicaragua se convirtió en el tercer país de América Latina donde se hace más difícil hacer negocios según el más reciente estudio de Doing Business luego de dos años de conflicto sociopolítico la nación centroamericana pasó a ocupar la posición número 142 En el 2017 estábamos en el puesto 127 hemos retrocedido 15 15 peldaños digamos verdad obviamente tiene que ver con la crisis política Mario Arana presidente de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua explicó a la voz de América que la ruptura entre el gobierno y el sector privado durante el estallido social ha ahuyentado la inversión extranjera se ha interrumpido la relación sector público sector privado entonces ese diálogo esa comunicación le está costando al país desde el punto de vista de los indicadores de hacer negocio sin embargo el diputado oficialista Luis Barbosa culpa al sector empresarial del deterioro económico y la falta de inversión en el país ellos le echan la culpa al gobierno el gobierno el gobierno no dice nosotros que promovimos un golpe de estado que dijera la empresa privada junto a otros partidos políticos quisieron arrebatarle el poder al pueblo lógicamente nos provoca una crisis el estudio reporte de facilidad de hacer negocios de doing business destaca que en complejidad para hacer negocios Nicaragua solo es superada por Venezuela y Bolivia en América Latina Darío Noticias este video mostraría los misiles iraníes que cayeron sobre la base estadounidense al-Hassad en Irak luego de que Irán lanzó más de una docena de misiles a dos bases iraquíes que alojan tropas estadounidenses como represalia por el ataque aéreo que mató a un general iraní la semana pasada el ministro de relaciones exteriores de Irán Mohamed Sabat Zarif tuiteó en las primeras horas el miércoles por la mañana hora local Irán tomó y concluyó medidas proporcionadas en defensa propia en virtud del artículo 51 de la base de objetivos de la carta de la ONU desde la cual se lanzó un cobarde ataque armado contra nuestros ciudadanos y altos funcionarios no buscamos la escalada o la guerra sino que nos defenderemos de cualquier agresión por su parte el presidente de Estados Unidos Donald Trump dijo luego del ataque todo está bien evaluación de víctimas y daños se llevan a cabo ahora hasta aquí todo bien tenemos el ejército más poderoso y bien equipado en cualquier parte del mundo con diferencia haré una declaración mañana por la mañana refiriéndose a hoy este miércoles Trump compareció ante la prensa y se refirió a los ataques de Irán un estadounidense resultó lesionado en los ataques de anoche lanzados por el régimen iraní no sufrimos bajas todos nuestros soldados están a salvo y solo hubo daño mínimo en nuestras bases militares nuestras excelentes fuerzas militares están preparadas para cualquier cosa Irán parece estar deescalando el proceso lo cual es una buena noticia para todas las partes y para el mundo no se perdieron vidas estadounidenses o iraquíes debido a las precauciones que se han tomado a la dispersión de fuerzas y a un sistema de alerta temprana que funcionó muy bien Darío Noticias El presidente de Costa Rica Carlos Alvarado Quesada en una entrevista ofrecida a la cadena Teletica en su país dijo que el próximo 9 de mayo de 2022 cuando culmine su periodo como mandatario en esa nación presentará una nota a la dirección de pensiones del ministerio de trabajo para renunciar entonces a su pensión como ex presidente cuando cumpla 42 años además de revelar que ha reducido su salario como presidente de ese país Carlos Alvarado Quesada manifestó que las pensiones son para proteger y no para enriquecerse ¿Usted va a renunciar a su pensión de expresidente? ¿O usted a los 42 años le parece correcto tener una pensión de casi 4 millones de colones? Sí, no, yo no tendré la pensión yo esperaré a los a la edad a tener la edad para pensionarme como todos los costarricenses yo también lo que he dicho es que los legisladores pueden legislar eso lo tengo claro y yo quiero diferenciar dos cosas yo estoy hablando de mi caso personal yo en eso cuando termine esto iré a buscar trabajo como cualquier costarricense que se tiene que ganar su vida y con 42 años con toda la vida por delante en efecto pero yo no 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 hago de eso una bandera mía para nada lo que pasa es que eso a ver, yo estoy muy enfocado hoy en hacer lo que tengo que hacer no, no, yo estoy claro pero creo que en eso es muy importante el ejemplo presidente sí, pero y lo que no me queda claro es que usted dijo que sí estaba de acuerdo en que se hiciera la reforma legal correcto pero usted en forma unilateral va a dar el ejemplo yo no gozaré de una pensión de no tener una pensión que no merece yo no gozaré de una pensión saliendo del gobierno y yo trabajaré saliendo de acá y me procuraré mi vida Darío Noticias hemos llegado a la final de esta edición informativa recuerda mantenerte informado en nuestro sitio web en www.radiodarío8913.com así mismo en nuestra plataforma de Facebook Twitter YouTube e Instagram Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias Vamos a continuar con la información porque la mayoría con la mayoría nuevamente se desató Darío Noticias la manera más eficiente de informarte ochenta y nueve tres calidad que se escucha Darío Noticias 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 Darío Noticias